Hola mis hermosas y bienvenidas nuevamente a mi canal de video blog Isabel. Amigas, si no se han suscrito a mi canal, pues no sé qué están esperando. Vayan y suscríbanse que es completamente gratis. También déjenme su like. Oh, y también otra cosa, amigas. Si no lo han hecho todavía, háganle click a la campanita para que YouTube los notifique cada vez que suba un video. Tengo una amiga que me dijo que YouTube no le estaba notificando cuando subía videos y que sí le había hecho click a la campanita. Así que, pues, también si no han visto mis videos, vayan a mi canal para chequear. Si estoy subiendo videos, pues porque sí voy a estar subiendo más seguido. Así que, amigas, agarren su agua, su cafecito, su cerveza, su... No sé, ya sea lo que vayan a tomar, siéntense para que miren el haul que les tengo el día de hoy. Bueno, las cositas, hoy se los va a cambiar poquito. Las cositas que les voy a enseñar ahorita son cosas que compré en el Goodwill Outlet, donde pagas por libra. Lo primero es esta chamarrita de la marca Buckle Me Baby Coats. Ahí está, Buckle Me Baby Coats. Es esta chamarrita para bebé. No sé nada de esa compañía. La encontré cuando ya me iba a ir. La miré, se me hizo muy interesante los botones como los tiene aquí. Así que, por eso es que la agarré. Lo poco que leí, según esto, esta chamarra hace el proceso más fácil de ponerle el cinturón al bebé. No sé. So, eso. Ay, no quiero voltear así porque me salen las greñas bien este... De que me peino rápido, amigas. Ya saben, no me sé peinar. Yo no me sé peinar, amigas. Bueno, lo siguiente es esta camisita de Eddie Bauer. Ahí está. Tiene su embroidery. Muy, muy bonita. Color roja. Y esta también le puse Henley. Pues porque tiene los botoncitos y tiene ese Henley Style. O sea, le puse Embroider Henley Top. También, en la del montón, me encontré esta blusa de St. John's Bay. Esta la puedes encontrar en la Jay-Z Penny. Nada especial. Se me hace que yo me voy a quedar con esta porque me encanta este estilo de blusas. También me encontré esta de la marca Alice Blue, designed exclusively for Stitch Fix. Ahí está Alice Blue. Nunca he escuchado de Alice Blue. No sé quién sea esa diseñadora, pero es esta blusita. Me gusta mucho el print que tiene. Se me hace muy bonito. También esta tunic de la marca Old Navy. Ya saben, a mí me encanta agarrar Old Navy. Es XL Black Tunic. Estos chores de la marca Hank 10, 40. 40. 40 es la talla, sorry. Talla 40. De la marca Hank 10. Están. Yo agarro mucho chores de hombre. Me encanta vender chores. Y más si es chores de hombre. Siento que los chores de hombre se venden mejor y más pronto. Los de mujer, he visto que sí se tardan un poquito más para venderse. Los siguientes, estos chores de la marca Goodfellow & Company, talla 40. Goodfellow & Company la puedes encontrar en la Target. Esos los agarré porque son de talla grande. También otros de la talla 40. Como que este señor donó todos sus chores porque me los encontré seguiditos. Cargo Shorts. De la marca, ¿qué marca es? Goodfellow & Company. También Cargo Shorts. Este estilo se llama Cargo Shorts. Nuevo con etiquetas. Y pues si tienes alguna duda, ahí mismo te dicen en la etiqueta qué estilo de chore es. Esta es la etiqueta. También me encontré estos leggings para hacer ejercicio de la marca Old Navy. Old Navy Active Go Dry, talla large. Y es este color morado con rosita. Y este estampado yo lo llamaría Watercolor. ¿Sí ven? Es como un Watercolor. Ahí está. Ay, esta blusa súper, súper hermosa. De la marca Worthington XL. Las blusas de Worthington, aunque sea marca que puedes encontrar en JCPenney, sí es un estilo muy bonito. Siempre las agarro pues porque sí las puedo vender de 12 a 15 dólares. Así que las agarro súper baratas. Y para mí sí vale la pena. Está. Miren nomás ese estampado, amigas, tan hermoso. Se metió el sol y de repente ya se ve todo muy oscuro cuando pongo esto así. So, es un estampado como de flores, de hojas. So, a este le puse Botanical Print. Miren, Botanical Print. Miren el detalle de los botoncitos. Está súper hermosa, súper, 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 súper bonita. Pero esta no me la voy a poner ni para un día porque ya saben que yo lo blanco no lo puedo traer puesto, amigas, porque se me manchan. Los siguientes son estos pantalones loft. No tenían etiqueta de la talla, se la quitaron. Así que comparé más o menos al size chart que tenían online y pues pienso que son un large. Pero sí le puse que no tenía size tag y que por favor chequearan los measurements, las medidas. Está. Muy bonitos. Estos me encantan cuando ando en México, cuando ando en la playa, amigas. Como por decir en la mañana pido a desayunar y eso, me encanta. Cuando andamos en el resort, me encanta esa clase de pantalón. México lindo, ya te extraigo. Ok, o sea, lo siguiente es esta camisa. Esta la agarré para mí, pero de todos modos la puse en eBay. Es una vintage shirt de la marca Towncraft Pennies. So es de JC Pennies. Es vintage. Ahí está. Manga corta. Y la agarré porque es turtleneck. Y no sé, de repente ya ando muy como que, ay, me encantan los turtlenecks. Lo siguiente es esta de la marca Beach Lunch Lounge. So ya sabemos que Beach Lunch Lounge la puedes encontrar en Anthropology, pero no sé si esta sea una pieza que se vendió en Anthropology. Es talla 1X y es esta blusa muy bonita. Hablando de la playa, esto es algo que me pondría como en la tardecita. Muy bonito. Estos me los dio mi hermana me los regaló para que los pusiera en eBay. Son estos de Fabletics, Extra Small, Leggings. Estos me los trajo mi mamá. Estos sí, yo se los estoy vendiendo. Y ya que se vendan a los 30 días, ya le doy el dinero a ella por lo que se vendieron. Menos lo que paguen shipping y menos lo que me quita eBay. So, son estos jeans talla 32, Signature Bootcut, de la marca Miss Me. Ya les platiqué en el otro video, amigas, que me trajo como 16 pantalones. Y pues yo les estoy haciendo el favor de vendérselos. Estos los encontré en la segunda del montón. Son Eddie Bauer, talla 38. Estos short es. Estos ya se vendieron. Son cabbie, talla 14. No me acuerdo en cuántos. Les voy a poner aquí el de este en cuánto se vendió. Los puse súper baratos porque una es un estilo muy viejo, muy, muy viejo. Y otra porque es un estilo muy feo. Así que sí los puse baratos. Son estos cropped red pants. The cabbie. Los siguientes son estos pantalones nuevos con etiqueta de la marca Old Navy. Son talla 16. Son the pixie pants. Estos son pixie pants, ankle pants. Yo les puse pixie ankle pants. Y lo que me encanta de todo esto es que Old Navy te dice el color y el estilo en la mira etiqueta de atrás. Estos son pixie ankle antique coral. Antique coral es el color del pantalón. Lo siguiente es este pantalón de la marca Chicos de la línea So Slimming talla 1. So la línea So Slimming son esa, So Slimming quiere decir que te van a acuerpar bien el cuerpo. So. Muy bonito el estampado. Es un color como, color como cremita con rosas grises, con flores grises. Está muy, muy bonito. Y esto, bolsitas porque así fue más fácil. Esto también lo encontré en la segunda del montón. Es esta gorra hecha a mano de lana de la marca Turtle Fur. Nunca había escuchado de esta marca, se me hizo interesante, así que la agarré. Y pues, sí, se me hace que la puse como en 15 dólares, no sé. Es hecha a mano. ¿Y dónde las hacen? A ver. En Nepal. 100% wool. Handmade. Mira. Y súper calentita porque tiene el fleece lining. Oh, no lo tiene todo. Nomás lo tiene por aquí. Ok. Tiene el fleece lining. También, allí me encontré esta chamarra súper hermosa para una señora. Oh my God. Me imagino esas señoras que ya están mayores pero pasan bien arregladitas. Así me imagino como una señora ya mayor con esto. Senergy talla 3. Es un track jacket para hacer ejercicio. No se agarra muy bien el color, pero está súper bonita. Es un azul muy, muy bonito. Es full zipper. Es de zipper. Enfrente. Todo hasta abajo. Tiene pockets. Este pantalón de Levi's Relaxed Straight. Set Levi's 559. Talla grande. Por eso los agarré. Son talla 42 por 34. Y son estos jeans azules. Bueno amigas. Pues eso es todo lo que les voy a enseñar en este haul. Espero que les haya gustado. No se les olvide dejarme sus lindos mensajes. Y ahí las miro en el siguiente video. Hasta luego.